Dicen y que la carretera fuera de oro es correcta, cobran mucho en estas casetas de veras, para poderlas transitar, por así decirlo, bajito, muchas gracias amigos por eso, sigan reaccionando y compartiendo, vamos reaccionando, vamos reaccionando y compartiendo, así como reaccionan dejando su like arriba, o su polvo arriba, o con una compartida que me regalen, sería más que suficiente, ojito, ¿quién es? Miss Reim, ojito, gracias, Miss Reim, ojito, saluditos, saluditos, vámonos. No manchen, apenas, apenas llevamos un cuarto, cuarto de ojito, ojo, ¿quién está mandando? ¿Quién está mandando solicitudes de amistad en el iPhone? Ojito. No lo sé Rick. Dice Toxiquita, que está reaccionando y compartiendo, a la bestia, gracias por estas compartidas, de verdad, ojito. Muchas, muchas gracias por ese like, Toxiquita, que loc, ojito, vean nada más, ojito. Valió chido ese. Miss Reim Torres dice, hola, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Toxiquita, bienvenida, saluditos. Buenita tarde y saluditos para todos. Uy, no, eso quiere decir que Toxiquita solamente vino, reaccionó, compartió y se nos fue. ¿Andará trabajando? No lo sé Rick. Oja, se está preparando para la noche, a darle el grito. Es correcto. Ah, no, me, no, aguas. Le gano yo primero. Ojo. Vean eso, vean eso, chula, de troquecito. Ojo. Dice, aquí estoy, en serio, vaya, vaya, eh, vaya, vaya. Muchas, muchas gracias por andar reaccionando y compartiendo, de verdad, se rifan. Dice, hoy no trabajo, y mañana, peor tantito. Ojo. Mañana hay que curarnos toda la peluja el día de hoy. Dice, ¿de qué hablamos, peque? Ojito. Vámonos, tensos y violentos. Dice, ¿ves que vaya a dar el grito a mi parcela? Oíte. Mañana menos, si no va a echar, mañana vamos a estar todos bien crudotes. No, la neta no. Yo no. Yo ya te, yo ya me vi lo que tenía que beber el día de ayer. Hoy sí no, de plano. Hoy no damos, hoy damos el grito, pero sanamente. Realmente, sin ninguna gotita de alcohol en el cuerpecito, en el puerquecito. Dice que no tomo, ojito. Pero es que se antoja. Ojo. No, si acaso, si voy a, si acaso tomo, va a ser una, una de whisky, nada más. Mantente a la izquierda. Porque no me quiere poner tan mal. Ay, ajá. Ojita. Vámonos para acá, para acá bien despachito. Con las graneleras del chaneque game, ojito. A la bestia, se ven re bonitas, eh. Ojito. Llevando manguitos pentaconis. Es para qué. Ay, no, amigos. Neto, ya se acabó la music. Ay, no. Ahí en el estatus nos, nos paramos. Ojito. Nunca rebasen por izquierda, amigos. Nunca. Solamente yo. Ay, ajá. Ojo, ojo, ojo. Vamos a meterle. ¿Es correcto? Listo. Ponemos el freno de mano. Sacamos una voltuki para acá. Y listo. Ojito. Vamos a ponerle. Dice, ayer hicimos cuenta de que, ¿qué? Que como 18 meses mínimo, no tomaré. Es más, no sé qué es. Ay, ajá, seguro. Hoy es día de ver pelis y videojuegos. No, hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué puse yo? Nah. Nil. Vámonos, pues. Con esos cumbiones bien locos. Dice, hoy es el día de pegar el grito. Ojito, no, hombre. Estos. Vámonos por acá. Hoy es día de pegar el grito en la parcela. Hambre, ¿cómo así? Aguas. ¡Qué tranza! Aguas. Ítese, compa. Ítese, compa. Voy yo primero. Ah, dice. Ala, ma, usted es un buen tiempo. La neta es que sí. Para 18 meses. Bueno. Es un nuevo récord, la neta. Pero dile, pregúntale, pregúntale que saque los tintos. Pregúntale, dile que saque los tintos y vas a ver lo que te dice de una. Siento que por arriba hay mucho tráfico, así que nosotros nos vamos a ir por abajo. Ojo. Y sí, hay mucho tráfico porque ahí adelante tenemos neta. Es neta. Ojo. Perfecto. Agua. Ese Dani, ¿por qué le gusta meterte siempre por la izquierda? Por la derecha. No lo sé, Rick. Ojito. Dice, te conozco, pero ya no están, ya no. ¿Qué? Ya está, tengo confianza para. Dice, claro, que a mí me gusta una copa de vino tinto. Una, la ya no hace daño. Ala, ma, usted. ¿Por qué temitas, compa? Pues déjame pasar. Esas copas no me dejan pasar. Ojo. Véjalo. Aquí. Aquí. Ni una más. Aquí ni una más. Me le metí a la Homer, no importa. Está viendo que tengo mi direccional y no me deja pasar. O sea, acuérdense que es uno y uno. Uno y uno, eh. Ojito. Juan de F. Ah, no. A José Manuel Martínez. Dice, espero que no te crezca esta confianza y amistad. Ojito. A la bestia. ¿De qué hablamos? No lo sé, Rick. Ojito. Pero después de esta peda no nos acordaremos qué es lo que pasó. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Piense que en estos días también una compañerita, bueno, una amiga de la prepa, hace muchos años me invitó a su cumpleaños. Y era ahí precisamente por... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A mis 12 pesos, nada más 12 pesos para agarrar el camioncito de ahí hasta acá. Neta. Dice, no, no lo vuelvo a hacer. ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Para que vean. Y ya, mi amiguita ya me tenía preparado. De verdad, así les digo. Un bote de pintura, pero lleno de puro pulque. Pulquito, un curadito. Pulquito a su máquina. ¡A la... Oh, 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 oh! ¡What?! Dice, ¿cómo? ¡Ojito, gracias, champín, por esas 500 estrellas! ¡A la... Ma... ...cernita! ¡Wow! Gracias Chapin por ese gran apoyo hermano Muchísimas gracias Aquí andamos al puro millonazo Ya preparándonos para ir a A darle el grito Y neta voy a volver a gritar de emoción Por esas quinitas estrellas compa Muchas muchas gracias A ojito